y bueno del amigos bienvenidos una vez más al canal ayan kraft war en esta ocasión quiero pues venirle a explicar lo siguiente javier del carmen me dice que hoy 25 de noviembre del 2022 aún no se reflejan en accen puestos ingresos en esta ocasión yo le pregunto desde cuándo para saber si es una persona que va a cobrar por primera vez o es una persona que ya venía cobrando y bueno pues de un pronto a otro sus ingresos no aparecen entonces es el segundo caso siempre me aparecían los días 10 de cada mes y desde este mes de noviembre aparece en cero aunque youtube ingreso o sea en youtube estudio si me aparece lo que he generado en el mes de octubre y bueno esto también me pasó a mí y no es como que ha dejado de aparecer los ingresos simplemente se trata de un pequeño cambio en la interfaz así como lo oyen entonces lo que vamos a hacer vamos a dirigir no a lo que es nuestro apartado de google action a nuestra página y una vez estando la página principal podemos ver que todo está en cero bueno hoy estamos ya a lo que es 25 de noviembre entonces esto quiere decir que sí porque ya se han generado los pagos y debe de aparecer en cero pero antes por lo menos después del 10 11 12 13 14 por ahí debías de tener un saldo acá entonces no lo vemos esto lo que está pasando lo que pasa es que google action ha cambiado su interfaz podemos ver si le damos acá encima en la parte superior donde estamos los tres puntitos donde están los tres puntitos perdón estas tres líneas vamos a ver qué dice action para youtube están poniendo lo que son los ingresos de google de google action o sea si tú generas por página web entre otras cosas separado de los ingresos de youtube entonces vamos a dar clic ahí podemos ver entonces que ahora se abre lo que es el action para youtube como pueden ver aquí dice saldo cero porque ya se pagó pero si no se hubiera pagado si estuviéramos a 10 11 12 13 14 15 por ahí podríamos verlo acá pero como ya se pagó entonces aquí está en cero y aquí es el pago el cual lo censuro por cuestiones de privacidad entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente si queremos ver como antes que podíamos ver esa gestionar esos pagos o ver más o menos la factura virtual que nos dan entonces vamos a darle clic donde dice google action para llegar al menú del principio abrimos el menú y nos dirigimos como usualmente vamos a pagos en pagos vamos a darle donde dice información de pagos y una vez en información de pagos vamos a ver que acá no aparece nada y es esto lo que le preocupa a muchas personas dice sus ingresos entonces el umbral de pago cuando ustedes entran a ver el umbral de pago pues no ven ingresos cuando antes si aparecían lo que pasa es que también acá han cambiado la interfaz podemos ver que aquí se cuenta de acciones y damos un clic aquí encima entonces ahora aparece youtube pueden ver youtube entonces es por esto tenemos que darle donde dice youtube y aquí si van a aparecer saldos en ese caso pues se queden cero porque como le digo ya me pagaron esto se va a llenar nuevamente por allá por el día 10 11 y 12 entonces lo que vamos a hacer es dirigirnos trabajo y vamos a ver dónde vamos a darle donde dice ver transacciones le vamos a ver transacciones y ahora sí podemos ver todas las transacciones de youtube en este caso también la de este mes y podemos ver la factura habitual de la que le hablo que youtube genera o sea que google se genera para que tú veas tus pagos y cuando se cuando se generó de dónde cuánto es etcétera 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 esto ya es el pago sin los impuestos ya los impuestos se lo cobraron como le digo lo primero que se cobran es pueden ver el 21 de noviembre se cobraron los impuestos los cuales son bastantes claro y luego ya aquí pueden ver que el 22 de noviembre se generó el pago y todavía la fecha de hoy 25 aún no me ha llegado a lo que es la cuenta avanzar a la cuenta es algo que es extrañamente porque generalmente sólo tarda un día o dos en reflejarse pero bueno entonces aquí ya dice que accen pagó a lo que fue el banco entonces no hay problema en eso ahora pues esto fue y aunque las 4 espero que le haya resuelto la duda eso fue bueno aquí vamos a saludar a las últimas personas que han comentado y bueno el primer saludo es para janeris heredia seguimos con nvidia nao también con tarma mc galaxy y podemos ver a irma baes por acá que hizo varios comentarios le respondo más tarde y también bueno esto ya son bots que comentan que son bots dañinos entonces este no aquí podemos ver a oscar aduburi 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 es que estos nombres aquí tenemos a bandido y también a daniel flores y por último alonso bayes espero que le haya gustado el vídeo y en la próxima más saludos